No 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 Que tiene que ver con el Dr. Quintana Vaya ya, espera El Dr. Quintana twitteaba siempre el protagonista Ya, ya, ya Ya, 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 ya voy Salga por allá Ay, otra, ay, no Cuidado con eso hombre Ya voy, ya voy Cuidado Acabo con la cara 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 A usted no lo vino Se cayó esta vaina Dile Dile te pasó a mí y te bovaste ayúdeme te lo juro te lo juro ay yo yo no puedo ay yo no 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 puedo mi paz